A las dos de la tarde por RPP, la voz de todo el Perú. A las dos por la radio, fútbol como cancha, por la tele, la central de informaciones con Helen Meniz. Ha pasado algo. A la mañana ya habíamos dado cuenta de una protesta de profesionales de la salud del hospital de Ate. Una protesta además frente a un nuevo local. Y en el local estaba el ministro de salud. El señor Hernán Condori, el aún ministro de salud. Por ejemplo, ya hace un rato hemos comentado que la licenciada en enfermería, Sonia Ordóñez, expresó que el traslado se postergó por el uso del nuevo hospital para pacientes con COVID-19, pero agregó que ahora ha disminuido el número de hospitalizados por la enfermedad. El tema es un tanto más grave, por decirlo menos. De acuerdo a información que hemos podido saber, información además publicada por el periodista del diario La República, Luis Villanueva. Hay algo, miren, en las imágenes de la plataforma de televisión estamos presenciando esto. ¿Qué dice el periodista Villanueva? El ministro de salud, Hernán Condori, llegó a la mañana a este hospital, Lima Este Vitarte. Y más de 50 trabajadores fueron encerrados. Se les limitó la libertad, se les conculcó la libertad, no podían salir. ¿Para qué? Para evitar las denuncias de irregularidades en dicho hospital, según se da cuenta en este reporte y en las imágenes que estamos viendo, el personal que fue encerrado en varios espacios del hospital provenía del hospital antiguo y están en el área de emergencia, hospitalización, pediatría y obstetricia. Según se da cuenta en imágenes, no se deja ingresar a una madre para dar de lactar a su bebé. En otro video se aprecia que todas las puertas fueron cerradas mientras el ministro Condori estaba en el otro lado dirigiéndose al personal médico. ¿Quién aclara esto? ¿Cómo es posible que se encierren a trabajadores de salud así no más? ¿Por qué? Porque llega un ministro, un ministro además altamente cuestionado, que según todos los expertos profesionales de la salud, desmoraliza el trabajo frente a la pandemia. O sea, claro, si tienes a un jefe como Condori, por desgracia, que vende agua racimada, que dura seis días en la Dirección Regional de Salud de Junín, su mérito es ser amigo de Serrón, se toma fotos con prófugos. ¿Qué profesional de la salud va a tener las ganas? ¿No? Ya se fue el equipo que distribuía las vacunas por grupos etarios y por comorbilidades. Ya se fue. Porque no pueden, pues. No se puede. Entonces, ahora, encima, encierran al personal de salud. ¿Para qué? Para que no se escuchen los reclamos, para que no se escuchen las denuncias. Ahí está el sonido ambiental. Podemos escuchar un poco, Chiqui, los reclamos de los trabajadores. Escuchen esto, por favor. Tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Señor, tengo que salir. Tengo que salir. Todo el mundo por ahí no me deja salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Y así, y así, y no le hacen caso. Hay una persona allí que simplemente está con un teléfono, la mira indiferente y sigue su camino. Parece que llama a alguien, tiene un chaleco del Ministerio de Salud, chaleco negro que dice Ministerio de Salud. La mira y dice, bien, gracias. ¿Por qué tenemos que tolerar estas cosas? ¿Por qué tenemos que tolerar que porque llega un ministro, encima, altamente cuestionado, repito, el cuestionamiento no se ha ido? ¿No? Y el cuestionamiento, además, condiciona el voto de confianza en el Congreso. Pero bueno, ya entre tantas alianzas que vemos entre el Congreso y el Ejecutivo, ahora con la Ley de Colaboración Eficaz, con las mafias del transporte, con las mafias de la educación informal, bueno, ya uno no sabe qué pensar, ¿no? Si hay realmente un contrapeso entre el Legislativo y el Ejecutivo o no. Pero más allá de eso, esto, encerrar a trabajadores para que no sean escuchados, para evitar los reclamos, gravísimo. Y el ministro sigue ahí, claro, el ministro sigue ahí. A ver, ahí, más ahí, me parece, en este ambiental. A ver, ¿lo tenemos? Hay otro video. Permiso. A ver, a ver, ahí. Una trabajadora toma nota del otro lado de la reja, ¿no? Hay una reja que las divide. Estamos escribiendo para la radio. Hay una trabajadora con una carpeta y los del otro lado siguen diciendo, tenemos que salir. Y así, y así, ¿con qué derecho encierran a la gente? ¿Con qué derecho trabajadores de la salud pública maltratados? Esto es un maltrato, ¿no? Con todas sus letras. O sea, encima que tenemos, por desdicha, un ministro de estas cualidades, por usar un eufemismo técnico, encima los encierran a los trabajadores. O sea, encima que los desmoralizan, ahora los encierran. O sea, prácticamente han estado de rehenes, ¿no? ¿Encerrados ahí? ¿Con qué derecho? Y no es solamente eso. Para hacerlo aún más grave, aún más grave, no dejaban ingresar a una madre para dar de lactar a su bebé en el hospital porque estaba el ministro. Dios mío. Bueno, notificado está el Ministerio de Salud. Notificado está el ministro de Salud. Por esta barbaridad que han hecho hoy día en el hospital de Atevitarte. La una de la tarde con 42 minutos.